¡Adiós! ¡Adiós! Solo una cosa te pido Que no me meta la nariz al ojo Porque me quedo sin respirar Que no me meta la nariz al ojo Porque me quedo sin respirar Al cine quiero llevarte Para poder estar junto a ti Solo una cosa te pido Que no me meta la nariz al ojo Porque me quedo sin respirar Que no me meta la nariz al ojo Porque me quedo sin respirar ¡Uy! ¡Nos fuimos! ¡Nos vamos! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Del roculero o del burro! ¡Nos vemos!